Música Bienvenidos al... ¡Oscar! ¡Bienvenidos a Poca! ¿De quién? De Paula Elizabeth Me gusta este pañuelo Música Bienvenida a un episodio más de Negocios Entre Pañales La verdad que querer tener una vida profesional a la par de tener una vida de maternidad y a la par de acordarte quién eras tú antes y cómo vas evolucionando en este nuevo mundo es un reto de todos los días y es un reto en donde no siempre vemos solecitos y arcoíris sino que muchas veces conocemos emociones que nunca antes habíamos sentido y que son bastante incómodas Se ha hecho una gran labor, yo creo que desde a nivel de películas como a nivel de pandemia, hablar de la salud emocional ya tenemos películas para nuestros hijos como Intensamente y empezamos a visualizar en nuestra cabeza muchas personitas que se están apoderando de nuestras emociones pero entre más lo hablemos, entre más lo internalicemos y aceptemos mejor y por eso traigo hoy un app que de verdad me voló la cabeza apenas escuché de ella porque es creada por una mexicana que se llama Fredel y la aplicación se llama KnowMe y es justamente para que empieces a entender cómo te sientes por qué te sientes así, qué puedes hacer para sentirte mejor, para pasar ese bache y bueno, más bien Fredel que ya está aquí con nosotros nos va a contar Fredel, bienvenida a Negocios Entre Pañales Hola, muchísimas gracias, gracias Paula por abrirme este espacio por abrirme a tu público y claro, vamos a platicarles de la app Fredel, ¿cómo fue que llegó esta idea a ti? Yo sé que tú eres mamá, que tú personalmente has vivido algunos retos de salud mental y entonces un día dijiste, quiero aprender más ¿Cómo fue que llegó a... Mira, te platico Sí, he vivido muchas etapas de depresión soy una persona sumamente sensible y por muchos años sin darme cuenta estuve como albergando emociones muy intensas y no las identificaba entonces para mí era como una nube enorme, gris, que me pesaba pero yo no podía claramente definirte qué era lo que estaba sintiendo o sea, era como un peso muy grande encima de mí unas ganas de no vivir, una sensación de no tener sentido y todo eso era una nube que estaba compuesta de muchas emociones no detectadas a tiempo cuando empiezo a darme cuenta de esto fue un momento de esos que tenemos de repente mágicos en la vida que se te prende el foco y dices está bien, me siento así, pero ¿qué hay allá adentro? de todo eso que siento, ¿qué hay allá adentro? y empecé poquito a poquito registrando cada hora, cada hora cómo me sentía, qué sentía y empecé a aumentar mi vocabulario de emociones antes sólo ponía ansiedad tengo ansiedad, tengo depresión pero está bien, ¿qué hay adentro de esa ansiedad? ¿qué hay adentro de esa depresión? y mira, me gustaría decirte que en cuestión de semanas lo logré pero no, fueron años años en los que yo estuve descifrando esa nube esa nube gris viendo qué la componía, cuándo la componía qué intensidad tenía cada uno de los componentes que habitaban esa nube gris y así fue que pude conocerme conocerme mucho más profundo que hasta ese momento hasta ese momento no había logrado llegar a una profundidad tan grande de mí misma y así empezó todo, Pablo empecé a hacer este registro de todo lo que yo sentía, pensaba y demás y con el tiempo lo primero que me di cuenta fue que el simple hecho de meterme ya me ayudaba un poquito a registrar de meterme a registrar decía yo o sea, yo de verdad que en ese momento de la depresión y si alguien me escucha que lo está viviendo me lo va a entender perfecto nada me llamaba la atención nada me hacía querer salir de la cama nada, era horrible, horrible, horrible pero lo que sí me gustaba era esos dos minutitos que me daba cada hora para decir cómo me siento no sé qué raro porque anoto que me siento mal y con todo y todo me siento bien esos minutitos en los que yo me doy el permiso de anotar de anotar y de observarme pasan meses y te digo esa es la primera cosa de la que me doy cuenta de lo bien que me siento cada vez que anoto aunque anote estar mal de ahí la siguiente cosa que me doy cuenta es que muchas emociones empiezan como a nacer y yo creía no haberlas tenido pero sí estaba lo que pasa es que no las había nombrado no las había visualizado entonces de repente veo que mi Excel de tres emociones que yo detectaba ahora ya detectaba siete, ocho mi primera cosa fue decir claro, yo nunca había sentido esto pero no, sí lo había sentido lo que pasa es que como no era consciente de eso se volvía parte de la nube gris y ya no lo digería digamos cada una por separado cuando empecé a ver que la lista crecía me di cuenta de que la conciencia de lo que sientes estar realmente consciente de lo que estás sintiendo te hace apreciar más tanto lo que te duele pero también lo que no te duele también lo que se siente padre por ejemplo empecé a notar de repente que yo era una mujer muy agradecida antes yo no me había dado cuenta de eso yo sentía una nube gris inmensa un peso enorme un dolor enorme pero cuando fui descifrando una a una las emociones que habitaban de repente me doy cuenta que yo en las noches soy muy agradecida como a las siete empiezo a agradecer enormemente mi vida y a mis hijos y lo que tengo pero antes no o sea a las tres no empiezo a darme cuenta de mis horarios empiezo a darme cuenta que en la mañana tengo ciertas emociones pero como conforme va pasando el día tengo otras diferentes y empiezo a encontrar patrones me doy cuenta de de personas o actividades que no me hacen bien me doy cuenta de personas y actividades que me hacen bien empiezo a darme cuenta que tengo que tomar decisiones con respecto a eso y para resumirte todo es como como que con esta práctica de estar registrando y estar descifrándome a mí misma a mi corazón y a mi mente logro eh quitarme un peso de encima número uno y número dos aprender más sobre mí misma y tomar mejores decisiones con respecto a eso empiezo a enamorarme de mí empiezo a darme cuenta de todas las cosas malas o feas que hay en mí pero también de todas las cosas bonitas empiezo a llegar a un balance de esto y empiezo tengo una frase que escribí después de todo este autodescubrimiento que que dice porque aparte soy escritora entonces escribí enamórate no observa tanto tu oscuridad que te acabes enamorando de ella cuando nosotros nos damos el permiso de de observar todo eso que nos duele de observarlo de aceptarlo de registrarlo poquito a poquito vamos siendo como más amorosos con nosotros más compasivos más permisivos y y es como como si nuestro amor propio se creciera muchísimo o sea ayuda muchísimo esa práctica la practiqué por muchos años y salí de la depresión poco a poco muy poco a poco muy muy poco a poco a lo mejor fue un proceso de tres años cuatro años y pero mejoré muchísimo como ser humano más allá de ya sentirme mejor nada más un poquito mejor porque todo es paulatino todo va gradual y no siempre va hacia arriba son picos y ya sabes no el 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 superarte o el estar mejor no siempre es hacia arriba no hay momentos y momentos pero pero empecé a hacer todo este este proceso que me duró tres cuatro años y cuando ya me empecé a sentir bien y empecé como a disfrutar un poco más de la vida tener un poco más más de energía más de motivación fueron las primeras cosas y ves la gráfica lo primero que me empieza a regresar con esta práctica de observación y de aceptación de lo que de lo que habita dentro de mí lo primero que me regresó fue la motivación la gratitud número uno y de ahí la motivación empecé a tener ganas ya en la mañana decía bueno hoy sí tengo ganas de hacer esto hoy sí tengo ganas de ir acá y cuando me regresa la motivación lo primero que se me instala en la mente es ok ahora hazlo para todos ya te sirvió a ti ya lo viviste muchos años ya llegaste a una a ser tú una mejor persona o sea yo a considerarme yo a mí misma una mejor persona una persona con más energía con más motivación con más amor que dar todo eso ahora cómo le haces para llegar a las demás personas y empecé a desarrollar junto con mi hija que fue la que me dio la idea de May si hacemos esto para mi escuela si hacemos esto para la gente que lo necesita empecé a desarrollar la app ya como para para todo el mundo y así fue que nació no mi y ahora yo soy la usuaria número uno eso sí yo me meto a la aplicación por lo menos siete veces al día oye qué interesante y además o sea me encanta como en todo este proceso como no lo soltaste ¿no? y fuiste manteniendo esa práctica de escribirlo todos los días ¿por qué se te ocurrió en un Excel versus un no sé un diario en donde tal vez solamente quedaba registrada la emoción como una palabra o sea ¿por qué se te ocurrió hacer como una un chart de ir identificando qué emociones a través de los días porque bueno de entrada mi pensamiento es matemático porque soy ingeniera electrónica entonces para mí es mucho más fácil visualizar números gráficas que texto así ¿no? como como más abierto y de esta forma en hacerlo en Excel yo podía contabilizar cuántas veces en el día se presentaba cierta emoción podía contabilizar con qué intensidad todo eso lo podía graficar y esas gráficas que hoy son un reflejo hoy el app es un reflejo de ese trabajo que hice personal te ayudan a visualizar desde otro punto las emociones no como una palabra sino como un pico como un una comparativa entre mi intensidad pero mi tristeza pero mi cansancio entonces puedes jugar visualmente con todos estos datos a mí en lo personal y creo que a muchas personas les ayuda no a todos pero a muchas personas les ayuda visualizarlo de esta forma puedes verlo un poquito más de lejos y de una forma como más fácil de interpretar por eso es que elegí Excel para poder jugar con estos números o sea yo yo al final del día tenía números números que me decían tu día fue 80% de olor 20% placer así yo tenía números todo el tiempo yo podía ver si mi día había pasado en un 70% de dolor o un 30% o un 20% y así fue que con el tiempo pude ir viendo que iba mejor porque la tendencia hacia la mejora muchas veces es muy leve muy chiquitita y no te das cuenta tan fácil pero cuando lo vas viendo en una gráfica puedes ver que la tendencia va hacia estar un poquito mejor cuando cuando practicas esto de la observación y de la aceptación por eso para mí eran muy importantes las gráficas para poder ver la tendencia y también al revés algo muy importante que tú me comentaste es que el primer paso para poder digerir cualquier emoción poder pues superarla o aceptarla es esto de tú misma reconocerlo de escribirlo reportarlo anotarlo y que en este proceso de la aceptación es un paso gigante cuéntanos un poquito más de eso es un paso gigante paola es nosotros como humanos albergamos muchas cosas dentro de nosotros y cuando no queremos albergarlas porque a nadie nos gusta sentir tristeza a nadie nos gusta sentir ansiedad o sentir enojo o envidia son emociones muchas veces que nos provocan dolor entonces desde chiquitos por alguna razón la gran mayoría de las personas aprendió a rechazar esas emociones entonces cuando las rechazamos creemos que ya no están siendo parte de nosotros pero la verdad la verdad la verdad es que todos los seres humanos tenemos todas las emociones tenemos asco tenemos vergüenza tenemos envidia y cuando creemos estarlas diciéndole no no yo no siento eso yo no realmente están ahí adentro de nosotros pero de forma de una forma como de incógnitos están tocando la puerta todo el tiempo como haciéndote ruido de aquí estoy aquí estoy aquí estoy pero nosotros los estamos rechazando ahora el rechazar esas emociones no van a hacer que se desaparezcan creo que el observar el abrir esa puerta de tu interior y decir a ver señores que emociones están platíquenme por qué llegaron por qué están aquí qué quieren de mí qué necesitan el llegar y tocar la puerta y abrir y hablar con todas esas emociones te va a ayudar a que ya no te estén tocando la puerta ¿sabes? y ese no tocarte la puerta es literalmente lo que te quitas de peso ya no tengo ese ruido que ni siquiera puedo entender ni interpretar de mis emociones tratándome de decir algo la verdad es que las emociones están para decirnos cosas de nosotros y para nuestro mayor bien aunque sea una emoción que nosotros estemos acostumbrados a llamarle negativa o dolorosa al final esa emoción te quiere decir oye estás enojada rompieron un límite contigo te hicieron algo que no estuvo bien está bien estar enojado ahora ¿qué vas a hacer con ese enojo? esa es otra cosa ¿no? pero el primer paso de decir observo abro mi puerta de mi interior observo las emociones que tengo las veo con amor cada una de ellas las veo como maestras entonces las subo digamos yo me lo imagino ¿no? las subo del sótano así a cada emoción les digo vente o sea hoy estás aquí has estado aquí a lo mejor 10 años no te vi perdón dime lo que me tienes que decir y a veces el mensaje dura mucho tiempo a veces el mensaje no es vengo a decirte esto y me voy no a veces el mensaje como un enojo profundo puede durar años pero ahí lo tienes ya no lo tienes en el sótano lo subes le das el lugar que tiene que merece y platicas con ese enojo con esa envidia con ese olor como se presente entonces tu pregunta fue el que si me recuerdas para volver a agarrar la aceptación la aceptación exacto perdón entonces te digo el aceptar el observar estas emociones subirlas a la conciencia imagínense yo me gusta imaginarme como unas escaleritas que van subiendo subiendo y ya están en tu conciencia ya las estás viendo las estás observando entonces aceptas el paso de la aceptación es casi en automático al observar cuando observas con amor todo eso que habita dentro de ti la aceptación viene solita es como el siguiente paso inevitable ya te estoy observando y te estoy dando la oportunidad de verte de que te expreses como no te voy a aceptar como no te voy a amar si estás dentro de mí y la subes te digo a la conciencia de ahí viene lo que a mí me gusta decir es como observación aceptación que es cuando registramos en mi caso por como lo he hecho que registro y luego es entendimiento o sea es como de a ver ya te observé andas ahí vente te reconozco te veo te platico me platicas de ahí te acepto no me queda de otra es el inevitable pues ahí estás haga lo que haga pues ya te agarré ya te encontré perdón mi hijo perdón y después viene lo que es el entendimiento ok ya que te observé ya que te acepté que puedo entender de todo esto de por qué estoy enojada de por qué estoy triste de por qué tengo este odio por qué tengo esta gratitud también por qué tengo este amor etcétera etcétera tratar de entender todo lo que habita en ti desde ya usando ahora sí un como tipo análisis ¿no? de cuándo me enojo por qué me enojo desde cuándo me enojo y todo ese entendimiento no es posible sin el primer gran paso que es observar y aceptar y de ahí viene algo más genial que es el que es la elección o sea yo elijo qué hacer con todo eso ¿no? muchas veces no queremos sentir odio o no nos queremos permitir sentir ese odio ese coraje ese enojo porque decimos ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué voy a hacer cuando yo deje que ese enojo se apodere de mí? pero aquí es lo que me gusta mucho decirle a las personas que cuando uno practica esto paulatinamente y muy conscientemente tú eliges qué hacer con ese enojo no el enojo elige por ti cuando lo tienes de forma inconsciente sí todo el tiempo el enojo está eligiendo por nosotros y ni siquiera nos damos cuenta pero cuando ya lo hacemos consciente cuando podemos verlo de frente a todas esas emociones que nos duelen cuando las podemos ver de frente entonces podemos entenderlas y elegir qué hacer con ellas y cuando elegimos desde la conciencia cuando elegimos conscientemente generalmente vamos a elegir cosas para nuestro mayor bien y para el bien de los que nos rodean generalmente eso es como como una elección desde la conciencia y de ahí viene el último paso que es la creatividad que es ok yo elijo hacer esto con mi enojo elijo reclamarle a la persona que me hizo enojar elijo usar estas palabras ahora viene la creatividad cómo lo hago para que realmente sea una propuesta de valor o sea voy elijo hablar con la persona sí pero de qué forma cómo creo un ambiente adecuado para que esa plática realmente resulte en un mayor bien para mí mismo cómo le hago entonces empiezas con esa parte de la creatividad que es como la culminación de este proceso de observarte aceptarte entenderte entonces saber que tienes la opción de elegir y de ahí la creatividad que florece de formas inimaginables cuando tú has pasado los pasos anteriores wow me encanta que además como todo todo lo hayas visto ya tal cual como un proceso y como no como un hoyo o como un problema gigante como a veces nos sentimos cuando tenemos esta cantidad de emociones que no sabemos ni de dónde llegaron ni por qué están ahí ni cuándo se van ni a qué saben cuéntame también cómo es que tú has visto y me imagino que con quienes han empezado a utilizar el app ¿has visto algún patrón en las mujeres que se convierten en mamás en temas de cómo pues tal vez hormonas nuevas nos hacen sentir emociones que antes nunca habían estado ahí muchas mamás a veces decimos que por ejemplo la culpa jamás la habíamos sentido hasta que de repente te conviertes en mamá y es como pum aquí está esta maleta de culpa ¿no? y se habla mucho de cómo dejarla de sentir y pues no la puedes dejar de sentir es una emoción que está ahí como el enojo la tristeza la felicidad la alegría y bueno hay otras más ¿no? en mi caso particular también conocí por ejemplo el resentimiento y me acuerdo que en un libro de de Brené Brown el de de Atlas of the Heart que ella empieza a explicar cada emoción y ella decía el resentimiento no es enojo es envidia y puede venir por algo que tú no te estás dando ni siquiera a ti misma y yo decía claro yo no me doy tiempo ni de ir con mis amigas y entonces siento resentimiento con mi esposo cuando él hace algo pero es no es mi esposo es que yo no estoy ni siquiera este teniendo pero hasta que no fui consciente de esos momentos y es lo que sentía y cuando se me detonaba y de dónde venía esa emoción no pude después tomar acción para para sentirme distinto ¿no? pero a mi punto es todo esto me lo trajo la maternidad antes ninguna de estas emociones se habían presentado en mi vida entonces me interesa mucho saber si ustedes mapeando la experiencia de mamás han encontrado algo que estadísticamente sea importante saber yo creo que tocaste la emoción que más presentan sin duda las mamás que es la culpa y bien dicho antes de ser mamá como que esa emoción no aparece si ves los charts de todas las niñas o jóvenes no hay culpa pero cuando ya empiezan a ser mamás empieza a aparecer esto ¿no? de la culpa y otra cosa que me he dado cuenta y justo escribí un artículo acerca de eso por lo mismo que me di cuenta que que las mamás empiezan a meterse en un deber ser poquito a poquito cada día más 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 profundo hasta que en verdad llegan en un punto en que dejan dejan por completo de ni siquiera reconocer cuál es su querer genuino te metes en un las mamás se meten en un deber ser muy la mayoría muy 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 profundo y preocupante porque ese ese extremo que que al que llegamos como mamás va siendo paulatino eso es lo peligroso que nos vamos perdiendo a nosotras mismas de manera tan despacio tan poquito a poquito que cuando ya estás totalmente sumergida en 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 el deber ser y ya totalmente perdida de tu querer ser ya no sabes ni siquiera quién eres ya ni siquiera te acuerdo porque te estoy hablando de que pasan años en que cada día das un pasito para el deber de un pasito un pasito un pasito yo soy de la idea de que el deber ser no es malo a veces el deber ser es importante porque somos mamás porque somos parte del futuro de nuestros hijos de la educación de nuestra sociedad tenemos una responsabilidad no todo es querer pero cuando eres consciente del deber y del querer entonces es cuando puedes jugar con qué tanto hago lo que se espera lo que se necesita lo que mis hijos es mejor es mejor para ellos y qué tanto hago lo que yo también necesito y ese balance al que hay que llegar entre el deber y el querer resulta de estar consciente y no perderte de lo que realmente desde el principio dar un paso hacia el deber pero un paso hacia el querer un paso y ahí viene la creatividad cómo le hago para hacer lo que debo de hacer como mamá porque si hay muchas cosas que debemos de hacer porque somos responsables de la vida de nuestros hijos pero cómo le hago para que creativamente coincida con mi querer siempre se puede siempre hay un equilibrio en donde puedo hoy hice lo que debo mañana hago lo que quiero a lo mejor ¿sabes? ese es un tipo de equilibrio pero otro tipo de equilibrio es encontrar la forma en que las dos se junten y otra forma de equilibrio es hay miles maneras de llegar a ese balance entre el deber y el querer y la culpa es lo primero que desaparece cuando tú aplicas esto y yo lo he lo he trabajado con personas uno a uno porque aunque no soy psicóloga la verdad es que tengo una experiencia muy grande en el ser humano no sé cómo llamarle pero en dar consejos como una amiga y es como de encuentro ese balance y lo primero que empieza a desaparecer es la culpa porque muchas veces la culpa la tenemos por lo que sabemos que debemos hacer pero no hacemos porque no queremos meternos en el deber ser pero de forma en que sí lo estás haciendo pero haces como que no no sé cómo explicarlo es como una un truco ahí de es mejor ver de frente lo que sí hay que hacer ver cómo lo hacemos de la manera en que menos nos afecte a nosotros y sin perdernos a nosotras mismas pero sí cumplir con ciertas expectativas que tenemos como hijos hacia nuestros papás y al revés entonces cuando llegas pongamos un ejemplo a ver algo que se te ocurra si vamos con un ejemplo porque soy buenísima para ponerlo en ejemplo haz de cuenta tú quieres a la hora de después de comer te da sueño y estás un poco alterada y ya empiezan las clases de tus hijos en la tarde pero tú de verdad dices no es que estoy cansada entonces a lo mejor y tú agarras y dices ok cómo le hago para descansar pero que mis hijos no vayan a faltar a sus clases imagínate que en la mañana trabajas toda la mañana entonces agarran llegan los niños a lo mejor a las 3 de la tarde y una forma creativa de hacerlo es niños hoy comemos todos en la cama nos subimos las cosas nos preparamos todos juntos subimos y comemos en la cama y me voy a acostar 10 minutitos en lo que ustedes ven la tele por ejemplo no es un decir ok si estoy cansada si necesito descansar pero tengo a mis hijos junto a mí hicimos una actividad diferente y empezar como a involucrarlos en todo esto de hoy estoy yo cansada ayúdenme por ejemplo mi hijo el otro día me habla por teléfono porque mis hijos ya son más grandes y me hace ma que tienes te oyes rara le digo si estoy cansada estoy muy cansada el día no y me hace que hago para ayudarte en que te ayudo para que dije cómprame un Red Bull ya sé que esto no debo de decirlo verdad pero a veces tomo Red Bull entonces fue fue a la tienda me compró un Red Bull me lo trajo y el simple hecho de hacerlos a los niños partícipes de esto que estamos experimentando y sintiendo se eleva la creatividad de cómo lo resolvemos cada familia es diferente hay familias que a lo mejor lo de la cama es no imposible no me gusta pero a lo mejor otra forma de resolverlo del cansancio dependiendo también la posición social y económica que tenga cada persona porque hay personas que tienen ayuda hay personas que no tienen ayuda entonces ahí es en donde tú tienes que ver tus necesidades ponerlas poner las necesidades de tus hijos y llegar a un acuerdo a un balance entre esas dos necesidades hay días que lo vas a lograr días que no los vas a lograr días que vas a decir wow se compaginó perfecto y otros días que no que tu hijo va a llegar llorando de la escuela no vas a poder descansar te va a decir te va a tener que platicar a lo mejor llega con una expulsión llega con un reporte y tu plan de dormir pues te arruinó ¿no? bueno hay días pero si tuviste un día así con más razón tenerlo consciente para el otro día recuperar un poco y decir hoy ojalá pueda lograr lo que ayer no logré y estar consciente de no estar arrastrando ese malestar porque al final Paula se los cobramos a los niños cuando las otras no están viviendo por nosotras mismas cuando no ponemos también nuestra necesidad por delante al final se lo cobramos a los niños con gritos con pleitos con enojos con rechazo muy muy fuerte entonces mejor desde el principio no olvidarte de tus propias necesidades y llegar a acuerdos contigo misma de qué dar qué no dar cuándo dar cuánto y todo eso eso creo que es inclinarte sí que en ese ejemplo tal vez la forma de conciliar y que todos estén bien es eso ¿no? traértelos a todos a la cama estar juntos y que mientras vean algo pero también a veces hay que elegir ¿no? y en esto del me elijo a mí versus el deber ser entonces también podría ser que hoy coman con mi pareja o coman solitos yo me voy a dormir 15 minutos que te puede dar muchísima culpa pero ahí es en donde también tú dices si yo duermo 15 minutos y estoy como recargada en la tarde voy a ser más paciente no le voy a estar diciendo que sí vámonos apúrate bájate el termo se te olvidó cual sea que sea la situación también es muy importante el registro Paola porque por ejemplo si registras que te diste esos 15 minutos para que no tengas culpa te prometes algo o sea por ejemplo dice a ver yo soy consciente que necesito estos 15 y 20 y mis hijos van a comer solos y eso a mí no me gusta no importa lo que diga la gente a mí no me gusta me vas a sentir mal porque cuando tienes culpa es contigo ¿eh? o sea es esos 15 minutos ¿qué puedo dar? ¿qué quiero dar a cambio? entonces a lo mejor gracias a esos 15 minutos que te duermiste los llevas a su clase y cuando regresan les dices a uno de tus hijos tengamos una plática de 15 minutos platícame lo que tú quieras o una o o o o les no sé esos 15 minutos les dices que o les das un intercambio ¿sabes? muchas veces entonces pero cuando lo tienes consciente y lo tienes registrado y entonces esa culpa se desvanece porque dices ok si lo hice no es lo mejor no es lo que creo que es mejor yo no creo que sea lo mejor que mis hijos hayan comido solos pero a cambio porque esta vez si tenía que ponerme a mí o quería ponerme a mí primero voy a dar esto entonces empiezas a hacer como como un tipo de esto de negociación balance y límites que son muy muy importantes para bajar la culpa claro claro y creo que también va en este principio de cómo empezar a introducir la autocompasión y el constantemente recargarte porque a veces vemos mucho que el recargarnos es como este baño de burbujas o el facial que te haces una vez cada tres meses y eso no es suficiente en el día a día necesitamos esas micro dosis de autocuidado real no el que es costoso y viene en un espacio sino el real de ponernos adelante eso que para poder estar bien muy importante porque estamos tontamente creemos también por tanta publicidad y así que nuestro vinito una vez al mes que nos damos con la amiga es lo que nos va a hacer sentir bien que nuestro spa que nuestra ir al salón a pintarte las uñas no es cierto nosotras necesitamos buscar nuestro bienestar diario diario y no tiene que ser cortándote las uñas ni yéndote al salón el bienestar diario es sentarte contigo y aceptar lo que estás sintiendo esa es una forma otra forma es decirles niños 10 minutos voy a ir yo solita a leer un rato esos minutos de bienestar tienen que ser diarios 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 y todas todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo nada más que hay que usar la creatividad hay que ver el cómo sí pero es una responsabilidad de nosotras darnos ese tiempo diario porque si no vuelvo a lo mismo les cobramos a todo nuestro alrededor ese gran sacrificio que estamos haciendo pero la verdad es que lo estamos haciendo de más ¿por qué? porque tenemos que estar todo el tiempo conscientes de que nos podemos regalar minutitos nos podemos regalar todos los días de una u otra forma usando la creatividad entonces muchas veces ahí la mamá es como que se sacrifica pero como con doble intención ¿no? de para que para controlar para que estén más pegados a ella o para que no sé vete tú a saber las razones que tengan muchas mamás pero muchas veces es control ese extra de sacrificio ¿no? entonces yo sí soy mucho de la idea esta mamá sacrificada y abnegada hay un comediante que a mí me gusta mucho ahorita se me va su nombre pero el otro día lo puse en la cuenta de negocios entre pañales que se burla mucho de esta mamá mexicana que da la chancla que grita que no es paciente pero yo digo ¿a qué punto llegó esa mamá? la que la que hace la cantaleta la que es claro pero es que yo siempre como al último y es que a ustedes no les importa y es la mamá que ya está agotada que no se puso ella de primero y que entonces está cayendo a este el reclamo el control la manipulación a cobrar el hacer sentir a los demás responsables de su bienestar cuando tenemos que decir somos adultas nos pertenece a nosotros y solo a nosotros encargarnos de nuestro bienestar si los demás empiezan a participar es porque ya les modelamos lo que es cuidar al otro pero no podemos empezar a esperar como tu hijo seguramente tu hijo lo hizo porque ya se lo has modelado porque ya ha visto porque ya te has dejado recibir pero a veces ni siquiera damos pie a que eso ocurra de acuerdo de acuerdo Paula yo sí creo que hay que cambiar ese concepto por el bien no nada más por tu bien por el bien de tus hijos y de todo tu alrededor cuando eres una persona que no ve por su propio bienestar que no se hace responsable de lo que necesita para estar bien en la vida acaba siendo tú acabas siendo un problema para los demás o sea es así o sea es mejor ser responsable de ti misma cuidarte a ti para que después no tengas que estarle reclamando a los demás que no te cuidan o te vuelves una carga para los demás tienes que tenemos que aprender como mujeres y como hombres y como humanos a ser responsables de nuestro propio bienestar y poner los límites necesarios para conseguir ese bienestar es nuestra responsabilidad estar bien para poder entonces darle lo mejor de nosotros a los demás así es es una regla si tú no estás bien si tú no te das a ti tu espacio tu tiempo tu amor tu observación no le vas a dar nada de calidad a nadie totalmente de acuerdo Fredel que rico platicar contigo de verdad siento que podría quedarme aquí ahora eres una mujer que tiene muchísimo que aportar y bueno justamente por eso pusiste este gran granito de arena al mundo con tu app de know me las que nos estén escuchando en la descripción del podcast vamos a poner para que la descarguen la pueden usar de forma gratuita o sea es una app que ya está disponible en ahora sí que tanto android como apple la pueden empezar a usar ya y bueno experimentar lo que es ir traqueando como te sientes qué emociones estás experimentando aprendiendo aceptarlas y bueno me fascina en verdad que hayas decidido compartir esto que para ti fue tan importante y hacerlo más visible e invitar a otras mujeres y a otras personas porque bueno el app es para quien sea que la quiera descargar a que la puedan utilizar te felicito muchísimo y te lo agradezco a nombre de todas las que están escuchando este episodio gracias gracias paula gracias por tu tiempo por tu espacio por tus palabras y bueno cualquier cosa me pueden buscar en redes contesto yo personalmente cualquier duda que tengan sobre la app sobre la plática que tuvimos ahorita tú y yo sobre la práctica en sí de la observación estoy disponible y en su cuenta de instagram da muchos ejemplos prácticos así que también síganla ya y bueno gracias gracias a todas las que nos escucharon si sabes de alguien a quien este episodio le pueda servir a quien esta aplicación le vaya a beneficiar a ayudarle a transitar este momento por el que está pasando no dejes de compartirlo acuérdate que la influencia más importante es la que tenemos con la tribu con las personas que nos rodean y ahí es en donde podemos hacer el mayor impacto así que compártele este episodio esta app a alguna amiga que tengas y te lo va a agradecer por siempre nosotras nos vemos la próxima semana en un episodio más de negocios entre pañales gracias gracias listo no dejes de